verde que te quiero verde y hoy para conociendo la región estoy en cerrillo de días veracruz en una de las fincas que están pues en las orillas del pueblo y después de una lluvia de más de una hora aquí logras ver porque allá arriba arriba y vean ahí aquí mismo ahí ya está una cascada una raya como aquí le llaman bueno que cuando llueve con esa cantidad de agua como hoy pues se forma ya se sabe y pasa aquí en ese terreno bueno y se entronca con con el con el río pero hoy de veras que fue un privilegio estar disfrutando de esta lluvia de las montañas estos lomas estas fincas y de repente pues estamos aquí en 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 este lugar con estas estos árboles tan bonitos de guajes estamos estamos en los guajes de cerrillo de días disfrutando pues este esta tarde maravillosa en este verde intenso por tanta agua que de repente bueno no hay pero es este tercer guaje están viendo es mi herencia señoras y señores estoy muy contento realmente estar aquí en cerrillo de días veracruz disfrutando de una tarde maravillosa y placentera y por allá están mis amigos así que saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones saludos verde que te quiero verde desde los guajes bendiciones